Si mañana ya no estoy aquí en la tierra Recuerda que yo siempre estuve ahí No existe nada que ayude a retró Ceder el tiempo No valoraste lo que yo sentí por ti Amor regresa Amor regresa Te escribo esta canción por si al que un día me muero Fue lo último que hizo este corazón sincero Que fue capaz de intentar hasta lo imposible Pero de nada valió si para ti yo era invisible Pienso en esas noches frías de soledad Recordando tu voz y gritando ya no estás Estoy perdido no sé lo que pasará Ya la vez tan confundido ya no sé si volverás Y es que la verdad la falta de tu amor es lo que me está matando Ya no sé si pueda resistir ya no sé hasta cuándo Tus recuerdos no me dejan olvidarte Amor regresa Si mañana ya no estoy aquí en la tierra Recuerda que yo siempre estuve ahí No existe nada que ayude a retroceder el tiempo No valoraste lo que yo sentí por ti Amor regresa Amor regresa Cada día que empezaba solo era por ti Por saber más de tus cosas y mis cosas contarte a ti Pero bueno ya veo que no es como yo creí Quizás tú de mí eras mis colores que se hicieron gris Y esos sueños contigo que eran de maravilla Me alegraban el día y por ello yo sonreí Ahora me falta todo y sin ti Yo no soy nada Quisiera encontrar un modo pa' que esta vida sea pasada Si mañana ya no estoy aquí en la tierra Recuerda que yo siempre estuve ahí No existe nada que ayude a retroceder el tiempo Valoraste lo que yo sentí por ti Amor regresa Amor regresa Amor regresa Amor de ti Quiero ángeles El autorizado César Bravo By The World Music